Hola amigos, soy Hernán Urbina Zeta, precandidato a diputado, en la casilla número 33 en el Movimiento La Esperanza de Honduras, coordinado por Darío Vanegas, del glorioso Partido Liberal de Honduras. Esta canción se llama, Hay un ángel en mi vida. El ángel de mi vida, que Dios me concedió, cuando más necesito, siempre está conmigo, como la sombra al cuerpo, y como noche al día. Cuando reflexione, sobre mi vida, Luego me di cuenta, que en los momentos duros, tuve compañía, y era el ángel mío. Escucha mi hermano, tú tienes un ángel, que te acompaña, En los momentos duros, como playa a las olas, y como el cial no. En momentos tristes, en los problemas, en los peligros, y en las pérdidas, Nunca estuve solo, Dios está en mí. Solo debes creer, para lograr ver, a través de la vida, Todo ese poder, de nuestro creador, que es el protector. Hernán Urbina, diputado, Darío Banega, presidente. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras!